Paola Rojas impactó a sus seguidores luego de publicar una instantánea en la que luce su impresionante retaguardia en un pantalón de piel. Sin embargo, lo que llamó más la atención de los internautas fue que en la candente imagen también aparece abrazando a un hombre. Paola Rojas es una de las periodistas más populares de Televisa, pues no solo ha conseguido conquistar a la audiencia de al aire con Paola, sino también se ha posicionado como una de las personalidades más queridas en redes sociales. Tan solo en Instagram, Paola Rojas cuenta con casi medio millón de seguidores, quienes no se pierden sus publicaciones y de inmediato comentan halagos y muestras de cariño. Tenerlo en el equipo es una maravilla. ¡Siempre divertido y encantador! ¡Felicidades flaquito! Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 7.000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que el ajustado pantalón de la periodista resaltó sus impresionantes curvas. Asimismo, otros destacaron que, desde su ruptura con el comentarista Luis Roberto Alves Zague luce mejor que nunca y señalaron que se ha convertido en un verdadero ejemplo para muchas mujeres que sufren la infidelidad de sus parejas pues a pesar del escándalo se comportó como una dama. Finalmente, algunos usuarios mencionaron que Paola Rojas dio una muestra de su sencillez al reconocer el trabajo de uno de sus colaboradores pues actualmente es difícil encontrar a personalidades del medio del espectáculo que admiren la trayectoria de quienes lo rodean. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto instagram arroba paola rojas. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.